Escondimos la llave, esto no puede seguir así Otra vez que me encierro, bajo el humo de la B Ella es de mi tipo, viste, prenda lo viví Estamos en mi sitio, no quiso dejarla ir Estamos dejando plata acá Nos metimos para avanzar Todo lo que dije va a pasar Estamos hechos para durar Y es que ya no falta poco Y una compra de suco Yo lo vi, no me equivoco Tapamos el camino para no volver Noche que pasamos en vela, no somos estrellas, tengo que moverme Muchos niños que no entienden Para ganar tienes que estar ausente Perdido sin perder mi gente Están todos vivos mientras tu pendiente Yeah, yeah, yeah Atenta a las noches, escucha lo El frío constante la parada Viene en alto que canto con el Yamaha Haciendo un negocio arriba de la Yamaha Pasamos por mucho pa' estar acá Si ayer anduvimos pa' la caga Día 20 yo construí, también será Escondimos la llave, esto no puede seguir así Otra vez que me encierro bajo el humo de la B Ella es de mi tipo, viste, prenda lo viví Estamos en mi sitio, no quiso dejarla ir Estamos dejando plata acá Nos metimos para avanzar Todo lo que hay que va a pasar Estamos hechos para durar Es que ya nos cuesta poco Vibra con plazo Yo lo vi, no me equivoco Yo lo vi, no me equivoco